Sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio Unos intros y cien duros de hachis, venidos de cualquier lado Soñando con escapar, con escapar, la mayoría del paro Y hay que luchar del trabajo temporal, han pasado diez años Mis colegas donde están, el viejo va a dar el marco Hace poco no acabaron de enterrar, la mayoría no pude a su moneda Hace poco no acabaron de enterrar, la mayoría no pude a su moneda